El desayuno Y para entreno Y en un ratito, pues nada, desayunar y entrenar Básicamente Por aquí, tostada de pan de centeno 95 gramos de pan de centeno Con 30 gramos de guacamole Comercial, ¿vale? No es el hecho por mí, ¿vale? Que este de aquí Que estos son los ingredientes Y eso porque me vais a preguntar Así que nada Bueno, los macros, tal Y los ingredientes Que no sé dónde Vale, por aquí Lo podéis encontrar Este concretamente en condi Se no ahorra más Pero, o sea, lo tienen así comerciales En Lidl, en Mercadona Y de puta madre Y la zona donde están los tomates cherries Y todo eso, ¿vale? Para que lo sepáis Y por aquí, porridge Con 40 gramos de copos de avena 80 gramos de harina de avena Sabor Nutella Nut Chop De Max Protein Y la verdad es que está muy buena Mis favoritas Brownie Y Choco Cream Cook Que ahora puedes pasar Ahora yo no te voy a grabar Y... Porque me vais a preguntar seguro Pero están muy buenas No están mal Agua y 100 mililitros de claras de huevo La receta la dejo aquí En el link de la descripción Por si me preguntáis Y de topping 150 de fresas Ah, 15 de stevia también 150 de fresas Y 20 de cacahuetes Que nada, esto se mezcla Y queda así Vale Y quedaría así, ¿no? Ahí la texturilla Muy rica, ¿eh? Sabemos Nutella La verdad es que no me ha defraudado Así que sabe más o menos a eso A Nutella Así que nada Bueno, un gramo de omega 3 Que no lo he enseñado Y no lo he enseñado ya nunca Pero me lo tomo también Así que nada, esto Y nos vamos a entrenar A tope de los días Día soleado Temperatura súper agradable De hecho voy con dos mangas Así que, o sea Y genial Así que de puta madre Bueno, cositas Las manos Vale, os recomiendo 100% La crema esa que os comenté y tal Porque la verdad es que Tengo las manos muchísimo mejor Y bueno Si tenéis las manos mal Por lo que sea No entro en los detalles Pues os la recomiendo 100% neutrógenos Eso sí, cara de cojones Pero merece la pena Más cositas Vale, la peluca Mejor para los que no lo sepáis Bueno, he sido seleccionado Para una peli Que tengo el rodaje Pues Prácticamente en poco tiempo En un mes o cosas así O incluso algo menos Y mientras Pues tengo que dejarme la barba Y el pelo que hace Porque claro Es más fácil Quitar que poner Así que nada Bueno, jueves santo Vacaciones Esperemos que Que no haya mucha gente Que se pueda entrenar a gusto Que ya sabéis Que cuanto menos gente Muchísimo mejor Más concentrado Y Y la cosa Muchísimo mejor Y más de puta madre Así que nada Sin más vibración Vamos al lío No ha pasado nunca Bueno Si no habéis grabado Vídeos así Tipo videoblog No os habrá pasado Pero Si no Hacedlo un día Probadlo O sea No tenéis a nadie En la puta calle Nadie Ni un alma Nadie Por los alrededores Empezáis a grabar Y de repente Empieza a aparecer gente Pero gente O sea Que de dónde coño He salido O sea Cojones En fin ¡Entrenar! En una sociedad En la que la gente Va en coche Fumando Seguramente O comiendo alguna porquería Desayunando a lo loco Para subir en escalera mecánica A un gimnasio Para meterse en una bicicleta estática En esa sociedad Algo va mal Mandando Escaleras Coño A tope Hostias En la que la gente En la que la gente Me duplica En la que la gente No 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 Momma raised me as a thug nigga We love niggas I'm a millionaire Started as a drug dealer I went from rocks to Z Writing raps and movies I went from trusting these chicks Now they all wanna sue me So fuck em all I'm a soldier I'm a soldier I'm a soldier I'm a soldier I got glad bags with enemies Cut up so they remember me Soak em in Hennessy So they relatives know it's me You can bet your last daughter I'll dick em and holler Rod in these hooties Like they some heavy ass Chevy Impalas Jump up and get your ass shot up From a profit Pick my Glock up I'm bustin with subs and fifties Pop it Nobody got a holler Outlawing robes Mash up on the gas pedal Vacate and sink out the cash And stash the process metal Here come the cops to swap Team in the helicopters Them crackers just crazy Rock Cause they'll never stop us I watch Arnold Schwarzenegger But somebody in the movie Now I wanna do it too Niggas is two through Two to the game I claim Outlawing robes Who give a fuck But they try Cause I'm over behind the canyon Picture me stickin' niggas But they watchin' change Kick back little nigga And watch the game I'm a soldier I'm a soldier I'm a soldier I'm a soldier One to the game And watch me I'm a soldier I'm a soldier Right top Helper Onora And Until determinism Ad ến Tienes que hacer cardio, te vas a la puta calle, llueva, truene o nieve, coño, no, bueno, bueno, porque coño, sí, claro, una cosa, que ya me he encontrado con gente que me ha reconocido en algún gimnasio, en McFit, en DreamFit también, y se da la impresión de que tiene más gilipollas este tío en persona, creo que en mal momento me pilláis, siempre, o sea, en el gimnasio mal momento, porque voy tan concentrado que, o sea, voy a lo mío y es como no me hables, y sobre todo cuando acabo ya, estoy acabado de hecho, o sea, miradme la cara, y hasta que no pasa una hora, dos, así, que me reinicio y me reactivo, no vuelvo a ser yo, así que, eso, no me lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, vamos a casa y a comer algo. Comida post-entreno, 150 de plátano, con esa avena que ves ahí que le ha salido, y 35 de proteína, voy a saber chocolate blanco, la última que visteis en el último unboxing, el último vídeo de MyProtein, una mierda, ¿vale? O sea, embatido, no, o sea, sabe a química pura, pero luego, sin embargo, haciendo cremas y eso para postres, no sabe tan mal, ¿vale? Luego lo veréis acá en la merienda, voy a hacer una especie de crema, la nocilla sí que me hago, pero hoy con chocolate blanco, y no sale del todo mal, así que guay. Y 5 gramos de creatina monohidrato. Igualmente, si queréis una proteína que sepa chocolate blanco en condiciones, o sea, de verdad, ahora sí, preparad la cartera, la One Way Gourmet de MTX, Bodybuilding. Os dejo por aquí el nombre, y esa sabe de putísima madre a chocolate blanco, pero brutal. Pues nada, esto y seguimos con el día. Bueno, paso a contaros un poco mi situación, ¿vale? Respecto a la última semana, bueno, la última semana ya se ha producido un estancamiento, por fin, no se hará de prever, porque realmente ya va tres semanas en dieta la primera semana en hormocalórica, en las dos siguientes, en déficit, sin ningún día de superávit, así que lo normal es que, bueno, el cuerpo tienda a volver al estado inicial al acostumbrarse, ¿no? Ese ritmo calórico que le damos. Entonces, se ha producido un estancamiento, no he mantenido el peso, de hecho, he ganado algo de peso, unos 400 gramos, aunque realmente, o sea, estoy en, si no me equivoco, 74 kilos exactamente, de 73,600 que estaba tras el último pesaje. Así que, bueno, realmente el peso es algo orientativo, ¿vale? Yo me veo con menos grasa, así que la cosa puede variar por muchísimas razones, por lo que acabo de decir, que el cuerpo tiende, el metabolismo tiende a ralentizarse, el cuerpo se acostumbra, entonces, tiende a volver a su estado inicial. También por nuestra atención de líquidos, y a lo mejor ese día has consumido más sal o más agua, algún desequilibrio esmótico, entonces al siguiente día, pues vas a pesar un poco más. Es decir, que la pérdida de peso no es algo lineal durante la pérdida de grasa. Igualmente, como se ha producido este estancamiento, pues nada, he decidido que esta semana ya he empezado a reducir más calorías y de tener un déficit corto como tenía, pues ahora el siguiente paso va a ser un déficit ya importante, ¿no? Un déficit de 500 kilocalorías en total. Así que nada, paso a mostraros los macronutrientes que estoy consumiendo ahora mismo y las calorías. Y os cuento un poco. Por cierto, las manos, así, para que no lo veáis, ¿ves? Ya el stigma no existe, así que de puta madre las manos muchísimo mejor ya, ya no tengo esas... Tengo ya las heridas cicatrizando, así que de puta madre la crema, de verdad, mano de santo. Así que bueno, no me entretengo más, se me va la pinza siempre. Bueno, esta sería la dieta, ¿vale? Ya os digo, un déficit de 500 kilocalorías en dos gramos y medio de proteína por kilo y un gramo, o sea, un gramo de kilo, o un gramo de kilo, un gramo de grasa por kilo de peso corporal. Aquí los porcentajes realmente no son... Simplemente los tengo orientativos, pero estas son las cantidades, ¿vale? Y el resto, pues carbulleros, hasta completar calorías. Me baso en la fórmula de Harris-Benedict, pero adaptada hacia mí porque realmente es orientativa y cada uno tiene sus propios... Cada uno tiene que hacer sus propias modificaciones y adaptaciones. Entonces, sería la fórmula de Harris-Benedict, calculando mi metabolismo basal, que sería la tasa metabólica basal, por, multiplicaré por esto, más 400, eso sería mi mantenimiento y a eso le hago un déficit de 500 kilocalorías. ¿Vale? En los días de descanso, igual, al déficit de 500 calorías, le bajamos 400 kilocalorías y ya bajamos también calorías en los días de descanso. ¿Por qué? Porque es una energía que alrededor de cada entrenamiento se suele ingastar como entre 100 y 500 kilocalorías. En mi caso, por no media general, unas 400 calorías o así, más o menos, dependiendo del día, dependiendo de... así que eso, más o menos. Así que eso es lo que le quitamos ese día. Y lo hacemos de esta forma, ¿vale? El reparto de macronutrientes. Subo grasas, mantengo proteína en 25% más o menos, aunque se sale a 2 gramos por kilo de peso corporal en concreto y el resto de carbohidratos, que son unos 40, un 40%. La suplementación que estoy tomando esta, pues, un gramo de 3 gramos al día de omega 3 y creatina monohidrato, 5 gramos, pues, de entreno. Y un refil semanal, a no ser que en algún momento se me encarte o se me antoje un cheat meal y que entonces lo hago simplemente, todavía no es momento de restringir, vamos poco a poco, de aquí a junio hay tiempo, así que nada. Y bueno, traducido, sería, esto sería lo que consumiría los días de entrenamiento, ¿ok? Días de descanso, días de doble sesión, por si hay alguno, por cualquier motivo que ocurra, y esto sería lo que consumiría los días de refit, ¿vale? Si queréis que haga un vídeo hablando del refit, cómo realizar refit y cómo optimizarlo y cada cuánto tiempo hacerlo y demás, pues me lo decís, me dejáis un comentario y ya veréis la posibilidad de hacerlo o no. Así que eso, nada, espero que os haya quedado claro, cualquier cosa me preguntáis y os lo aclararé, esto, durante esta semana. En cuanto a la secida y el hambre. Bien, o sea, de momento bien, sigo rindiendo bien, hablo de la última semana, ¿no? Esta semana ya está pasando hambre algunos días, pero ya os comentaré en el siguiente vídeo cuando pasé la semana completa. Bien, algún día así puntual que he tenido un poco de hambre, pero el resto bien. El sábado hice un cheat meal descomunal, o sea, comí, aquí lo tenéis, pizzas del Telepizza y luego unas Oreos que tenía ahí todavía y unos Snickers, que fue en plan, venga, vamos a dar un Metabolism Booster y a ver si así reiniciamos de nuevo, reseteamos y nada, empezamos otra vez a Fulk, como diría Julio. Y ya está, o sea, empezamos a meter el cuchillo, de verdad. Este protocolo durante esta semana y hasta que me vuelva a estancar, todavía no hago ciclado de carbohidratos y tal. En cuanto a niveles de grasa, bueno, pues sí, un 12% o una cosa así, o sea, que todavía hay grasita que eliminar. Así que ya, guay, de mosquitando. Y eso, nos vemos. Bueno, para almorzar me estoy haciendo merluza, ¿vale? Que la dejo aquí y lo voy a hacer con salsa de tomate a la asiática. Que bueno, me lo comentó Luis, Luis Color World, lo dejo por aquí en su Instagram. Y la voy a hacer, o sea, lo hice ayer, me pareció cojonuda y la voy a volver a hacer. Salsa de tomate con nada, o sea, tomate triturado, sal y estas especias, jengibre y curry, aquí al gusto. Y nada, esto luego se echa directamente ahí sobre el sartén, una vez que se mezcle, se deja ahí que se asiente un poco y tal, y ahora os enseño cómo queda. Y nada, lo he dicho, ¿vale? Os lo deja ahí haciéndose un poco. Y ahora os enseño cómo queda. Aquí el resultado final, hay 150 gramos de merluza en salsa de tomate asiática, 250 de tomate triturado con sal curry jengibre, 150 de brocoli, 50 de pan integral tostado y 20 gramos de anacardos. Esto está de puta madre, os la recomiendo 100%, probadla y ya me contáis. Dejad eso en los comentarios y me decís qué tal está. Merluza, cojones. De puta madre, enfoca el dedo, enfoca el dedo, ahí, ahí. Podría faltar el gramo de omega 3. Ahora sí. Una bola de pelo ha invadido mi cama. Likirikiki. Tendrá gustir, riñin. Enano, no. Por favor. Respeto aquí a los suscriptores, coño. Al final no le llegamos a mil por tu culo. Creo que tiene hambre, así que nada, voy a idarle con el culo ahí. En primer plano. Joder. Seguí acá, ponte remolón. Ponte remolón. VIKIRIKIKI. Creo que tiene hambre, así que nada, voy a echarle de comer porque... ¡Qué remedio! VIKI. Dile, dile solo a ti. Me ama. En el fondo me ama, yo lo sé. Ese momento en el que la mantequilla de cacahuete se hace un bloque de hormigón y queda... Así. Así que es imposible, o sea, le metéis la cuchara y... Está dura, o sea, son de crema ya nada, pues así desde la mitad del bote, o sea... Ya no compro más, la de bullpowder, seguro, 100%. Normal que cuando ya te queda poco, pero coño, desde la mitad del bote, así, he hecho una plasta, o sea... En serio, tío, vaya puta mierda. Bueno, me rienda por aquí. 200 gramos de pepino, 60 de pan de molde integral, ya se acaban los bocadillos. Reduciendo hidratos. Ya habéis visto que en el post-entreno ya no meto a milopectina, he bajado también hidratos en el almuerzo... Y ya, bueno, el bocadillo se fue. Ahora, pan de molde que todavía nos lo podemos así permitir en un sándwich. 60 de pan de molde integral con 20 gramos de peanut butter, mantequilla de cacahuete y la loncilla Fit Direct. ¿Qué coño que has hecho con la loncilla Fit? Pues está aquí, ¿vale? O sea, vale, la he hecho aquí ya se ha llamado yogur, porque me apetecía así y ya está. 45 gramos de queso crema 0% materia grasa y 5 gramos de proteína whey, sabor chocolate blanco, que así, así que sabe muy top. ¿Vale? Así que eso, nada, para adentro va. Bueno, y por aquí la cena, restillos que aquí no se tira de nada, ya sabéis. 60 gramos de ternera, 40 de pechuga de pollo, 240 de coliflor y 310 de patata, ¿vale? Con su piel y con todo, al leque. Y un poco de sal y 60 gramos de salsa chimichurri. Os voy a hacer la mezclusia, que hace tiempo que no la hago. Venga, va. Buah, menuda potingada, chaval. Vaya tela. Bueno, o sea, y como ves así esta porquería de mezclusia. Pero, o sea, he probado un poco y, o sea, está de puta madre. Así que nada, va para adentro. A tus peor tías. Realmente no debería reírme. Me he afeitado porque, bueno. Bueno, os lo cuento, o sea, ¿qué más me da? Esta tarde me han llamado y me han confirmado al final que se ha caído lo de la peli, así que... No sé. Nada. Cosas que pasan, supongo. ¡Que no! Es coña, vale, no. O sea, simplemente que he visto que tengo margen y, coño, estaba hasta la polla ya. O sea, me parecía Matusalén con la puta barba. Así que nada, lo he afeitado. Última comida del día. ¿Qué me lío? Os lo pongo aquí con flash. Que ya hace tiempo que no lo grabo con flash. Aunque creo que se ve incluso peor. Bueno, no. Mousse de vainilla, ¿vale? Con canela, que son 30 gramos de... ¿Qué te ocurre, Vicky? ¿Qué te pasa? Vicky. Bueno, ha estado loca. 30 gramos de caseína, emisionado sabor, vainilla, con agua, un toque de canela y 30 gramos de anacardos. Que esto se hace así, una vez con un día. Coño, me se ha cortado. Aquí en directillo. Y nada, así queda, ¿no? Las mousse de vainilla. Muy top. Esto está tremendo, en serio. Nada. Con esto despedimos el vídeo. Nada, un día más en mi... ¿Qué? ¿Pero qué te ocurre, Vicky? ¿En serio? ¿Qué haces? Oye. 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 ¿Qué haces? ¿Qué te ocurre? Cuéntanos. Venga, va. Te... Cuéntanos aquí en directo. ¿Qué te pasa, Vicky? ¿Qué haces? Joder, tía. Estás mal de la cabeza, ¿eh? Y... Ojo con... Buah. En fin. Es que, no sé, de repente la nota que hay gato uno, empezaba por aquí a dar vueltas y a correr y a... No sé. En fin. Cosas de gatos. No me meto en eso. Nada, un día más en mi dieta. Si te ha gustado el vídeo, pues nada, dale like, comenta, suscríbete. Ya estoy al día, ya no os podréis quejar, ¿eh? Cabrones y cabronas. Así que eso, nada. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre... A tope los días.